Hace tres años atrás terminé con mi pareja, con una pareja de cinco años y me empecé a sentir sola. Mi familia estaba lejos, así que empecé a compartir con gente y a disfrutar de la vida del mundo. Estuve yendo mucho a fiestas, estuve con muchos vicios, muchas amistades, que al final me costó mucho volver a acercarme a Dios. No podía conversar con Dios, me avergonzaba de las cosas que yo misma hacía. Así que cuando ya colapsé con las crisis de pánico, que me dieron tres, ahí ya decidí que nadie más me puede ayudar, esto es un vacío espiritual. Que yo ya lo tenía claro, pero no podía hacer nada porque me renegaba. Estuve con especialista, con psiquiatra, y el psiquiatra me derivó medicamentos que nunca pude tomar. Me diagnosticó muchos miedos, muchos miedos. De 15 miedos, que era lo máximo, yo tenía 43 miedos. Estuve con crisis de pánico, no podía dormir, tuve insomnio, me iba a trabajar así sin dormir. Estuve, yo creo que al borde de la locura. En ese tiempo ya sentía que los especialistas ya no me ayudaban, los médicos no me ayudaban, los medicamentos tampoco. No sabía cómo salir de eso. Así que recordé todos los valores que mi familia me había enseñado y empecé a buscar una iglesia. Me di cuenta que lo que tenía era un vacío espiritual. Así que llegué a una iglesia que tenía muy cerca acá. Y en ese tiempo era Semana Santa y el canal Nuevo Tiempo estuvo transmitiendo ahí también la semana. Nuevo Tiempo para mí significa esperanza. Porque de ahí aprendí que mientras haya vida, aún hay tiempo. Estoy llena de vida, de alegría. Hoy día me siento muy bien. En la noche, de hecho, llego a la casa después del trabajo y sintonizo la radio online. Porque la señal del canal no me llega. Pero con la radio, bueno, ahora sí concilio el sueño porque escucho mucho las predicaciones. Y me encanta mucho escuchar la música, sobre todo los cuartetos. Con eso me relajo, siento esa paz y logro dormir y duermo súper bien y despierto súper bien. Estoy muy agradecida de Dios porque Él le ha escuchado todas mis oraciones. Y estoy agradecida también porque por cada duda que tengo al estudiar la palabra, sintonizo la emisora y me responde. Siempre me pasa. Recomiendo mucho el canal Nuevo Tiempo y la radio. Porque yo siento que hablan con verdad y con mucha esperanza. Estuve escuchando también el programa de Ángeles de Esperanza. Y los testimonios los creo completamente. De verdad son reales. Yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo, de verdad. Lo recomiendo mucho, mucho. Y si mi testimonio va a llegar a alguna persona que también ha pasado estrés. Estrés laboral, estrés psicológico, estrés emocional. Yo creo que siempre hay un camino, una salida. Y eso es un vacío espiritual. Cuando uno ya controla eso y con la ayuda de Dios, de verdad uno puede salir. Nadie más te puede ayudar, nadie más. Nadie más. Ni los medicamentos, ni los médicos, solo en ti. Y en tu compromiso con Dios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.